Marcos Ginoukyou se ha convertido en uno de los personajes más queridos por el público, gracias a su carisma y espontaneidad en la pantalla chica. Sin embargo, su popularidad no se limita solo a la televisión, ya que sus fanáticos lo siguen a donde vaya, como su reciente viaje a Uruguay. Durante su estancia en Montevideo, Marcos decidió aprovechar su tiempo libre para acercarse a sus seguidores uruguayos, que lo recibieron con los brazos abiertos y una gran muestra de cariño. Pero entre todos sus fanáticos, hubo uno que destacó por su dulzura y amor incondicional hacia el programa que lo lanzó a la fama, Gran Hermano. Este niño, que no superaba los 10 años de edad, le regaló a Marcos una gorra negra y le dio un beso en la mejilla, en un gesto de admiración y respeto hacia el ganador de Gran Hermano. Este acto de amor y generosidad fue capturado por la cuenta de Instagram, Famosos TV OKAY, que compartió un compilado de fotos y videos del momento en su perfil. Desde ese momento, la noticia se hizo viral en las redes sociales, y los fanáticos de Marcos no tardaron en comentar y compartir el suceso. La ternura y la emoción del momento conmovió a todos los seguidores de la celebridad, que demostraron su cariño y admiración en cada comentario y mensaje. Pero el encuentro con el mini fanático de Gran Hermano no fue el único momento especial de la visita de Marcos a Uruguay. Su presencia en Montevideo generó una gran expectativa entre sus fanáticos, que se agolparon en la zona donde se encontraba para tener una foto, un autógrafo o simplemente saludarlo de cerca. Ante esta avalancha de seguidores, se tuvo que establecer un protocolo para mantener el orden y evitar aglomeraciones. La fila para conocer a Marcos estaba organizada de a cinco personas, para que todos tuvieran la oportunidad de pasar unos minutos con el primo. Seguridad, lo hace pasar a cinco, por favor. Gracias. 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 Gracias.